Soy Araceto Selamat siang Mbak Dian Selamat siang Mas Pecon Sobat konten Pak Keramat Ganjir Pak Keramat mengulon Aku suka, pengen kebegokan saja Masa mau ikin saja Saya tidak mau jagung, numpak alpah Biasanya bisa jagung, numpak bego Tapi saya enak Numpak bego, numpak ngerak partiran Kemakian? Lalu kemakin numpak bego, jajan rumah makan padang numpak bego Madiangan mesti Mereka akan keleling Ya moga-moga lancar Barukah Sempuluh rezeki ini Kagem Pak Pajares kan Ibu Susi Mereka akan selamatkan Ya Bu Sampun Namun tak syukuran Tidak syukuran kita Namun tak syukuran kemauan Sampun gitan Tuhan 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 Kenapa malah Mulai Bandaar ini Tuhan Lalu old Yang di bandar ini Teman Mereka di Fahri Siwa Akbar ya Ok, lo que vamos a estudiar? Tiene 4 ¿Qué qué es jurada? ¿Qué dice moi? Jurada ¿Qué cosa? Jurada es más padres ¿Qué? Jurada es más dorada, es más becaída jeba, másheinz pero, de glauben ¿Qué sigueストé shaking¡lo? Acapa callo jail. Mami sono de alimento Mami Brother empowered alimento Me ha que yo mafor 탈, no tengo las manos another man quieto. Una varejos Jurada ¿qué pasa que es padre? y a nuestro dice que lo hago y y La amén, lo que yo quiero darles a 10 veces en todas las islas de caban Amén, muchas gracias Amén se es más importante es llevar a la escuela, si nosotros lo que me hacía como se me iba a la ser más o menos Mi ok, es que me ocupaba en este tipo de aprendizaje ¿De! ¿De, para que lo hacerte con la vida o nada? Es lo que me he reconocido como el niño Lo meto en vosotros y a las nube, a las ríos para vender cuando se le pido a Cierre, es un día para que ni la Bapak y si bajo, es que la gente que está buscando si, 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 si. si, 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 si. si, 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 si. si, 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 si. y yo ¿Y qué hay juges? Nunca el mes logístico, yo ya me olvidaré ¿Qué hay juges? Seguh que javasol ya ¿ where? En Jogja ya, en Jogja ya ya no papi ¿Y qué? Ja, ahora si sella vez jam sella si nos heijos los de jamascas, de tu tiempo así que yo mida, yo que yo mida, yo igual que hasta mayor si bien, para que el vecino, siempre nos díe para ver en ese pasado ya desde Jogja se ha tenido se va a ser medido si f致an no counten díean Bárezan no counten del cuido, bapak, de cara queologia. Seis bien, me gustan de nuevo. Pero está bien las 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 las... Ya es diferente. Es algo muy doloroso, ¿no? está claro hace algo así ¿Cita-cita está en la gente que da la manda? ¿Jugá, cuando yo le agradezco ¿Cuándo yo? ¿Para qué? ¿Cuándo yo yo? ¿Lá? ¿Para qué? ¿Cómo se conduce? ¿Para qué más compartió? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!